Trágica muerte encontró un taxista identificado como José Mercedes Chumán Vance de 63 años, quien perdió la vida luego que el auto que conducía fuera impactado por un pesado volquete cuando intentaba voltear en U a la altura del kilómetro 777 de la carretera Panamericana Norte. Todos, son mis dos sobrinos que quedan. Sí, él es pintor, sino que también se me ve el taxi. Uno de los familiares de la víctima señaló que el hombre del volante llegó procedente del centro de Chiclayo a dejar a un pasajero al terminal nororiente y cuando se procedía a dar la vuelta para pasar al carril contrario, fue impactado por el volquete de placa AS750. Sí, me lo sigo. Mechito, mechito, mechito. Sí, no, no. Juan Ojeda Coronado. ¿A qué hora se va a salir a trabajar hoy día? ¿A qué hora se va a salir a trabajar hoy día? Él se le trabajaba a las 7. Lamento que los agentes del orden no puedan realizar operativos en esta carretera donde las unidades de carga pesada no respetan las señales de tránsito, ocasionando estos accidentes. No hay control acá, pero no hay control. Los trailes se avientan nomás. A ellos no les interesa nada. Ser un triciclero, lo que sea, se avientan nomás. No es así, pues hermano. ¿Lo han vestido? Sí, sí, lo han vestido. ¿Cuántos años tenía? 66, 68 años. Exige la instalación de rompemuelles en la zona para evitar que una nueva tragedia como esta vuelva a suceder.